Bien, en el video pasado hicimos varias configuraciones que yo sé que fueron algo rápidas, pero no se preocupen, en el siguiente video ya lo vamos a explicar todo despacio con una presentación. Pero por los momentos quiero preguntarles, ¿qué creen que va a seguir por nosotros? Ok, pensemos en un caso exagerado. Vamos a abrir nuestro proyecto, aquí este demo01, lo vamos a abrir en Atom, lo voy a soltar acá y abramos el index.html. Ok, tenemos esta página acá. No se preocupen si ustedes no saben HTML, no es el objetivo del curso ver eso, pero vamos a suponer que es un archivo común y corriente. Ok, digamos que nosotros estábamos trabajando en el archivo y accidentalmente seleccionamos todo y escribimos un par de estupideces ahí. Ok, más de uno va a decir, bueno, si salvo los cambios y miro el sitio web, vamos a regresarnos acá y recargo. Ups, algo pasó. Uy, metí las de andar, algo sucedió malo. Bueno, ¿cómo revierto eso? Bueno, más de uno va a decir, ah, bueno, control Z, control Z y salvamos de nuevo, recargamos y recuperamos el sitio web. Ok, está bien, es totalmente válido. No pasó nada. Pero ¿qué pasa si nosotros accidentalmente, pues de nuevo, seleccionamos todo, escribimos un par de cosas, no nos fijamos y cerramos el sitio y accidentalmente le dijimos que sí queríamos salvar? Yo sé que más de uno va a decir, no, eso está muy difícil que suceda, pero créanme, a mí me ha pasado. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, volvemos a abrir el índex, control Z, uy, aquí ya no funcionó. Ok, ahí ya tenemos un problema y nuestro sitio web y nuestro trabajo, pues se perdió. Si no estuviéramos trabajando con un sistema de control de versiones, tendríamos que, bueno, en este caso volver a descargar el sitio, volverlo a abrir y no me quiero imaginar si es un trabajo que ustedes ya han tenido meses en él. Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, abramos la terminal. Yo estoy en la carpeta del proyecto, aquí en el Desktop Curso, en el Demo01 y lo único que tendría que hacer yo para recuperar todo ese cambio es escribir el siguiente comando. git checkout guión guión espacio punto enter. Cuando no les aparece nada, pues quiere decir que git entendió el comando y lo hizo correctamente. miremos ahora el HTML y recargo y mágicamente apareció todo. Miremos el código y aquí está. O sea, ¿qué pasó? En Atom se refrescó también automáticamente todo esto. Vamos a ver qué sucede. Voy a poner esta pantalla por acá. Voy a borrar todo. Voy a salvar los cambios y voy a abrir esta ventana. Bueno, esta ventana en el otro lado. En el momento que nosotros hacemos el git checkout guión guión punto, ven que Atom reconoce el cambio inmediatamente. Eso es porque el archivo cambió y Atom está pendiente de todos los cambios que suceden en los archivos. Ok, bueno, sigamos viendo un par de cosas aún más extremas. Bueno, supongamos que estamos trabajando en el proyecto. Borramos el estilo del bootstrap. Borramos el estilo del bootstrap y accidentalmente, bueno, no voy a decir accidentalmente, pero también borramos lo que es la carpeta de JavaScript. Ok, voy a eliminar JavaScript. Ok, ya no hay manera de recuperarla. Voy a vaciar mi papelera de reciclaje por cualquier cosa. Para echarme todo. Ok, entonces vamos a ver el sitio web de nuevo. Y el estilo se fue y puede ser que aquí tengamos varios errores. Bueno, no puede encontrar el modernizer, no puede encontrar el bootstrap y pasaron ciertas cosas aquí. Ciertas cosas raras pasaron. Y qué es lo que tenemos que hacer para recuperar todo nuestro trabajo en el último punto como lo dejamos? Es git checkout guión guión punto. Y este comando va a reconstruir todo, todo nuestro proyecto a como estaba en el último commit. Ok, eso es todo lo que teníamos que hacer y apareció mágicamente todo de nuevo. Sigamos haciendo ejemplos más extremos. Supongamos que agarro todo el contenido del demo y lo borré. Y también lo borré, suponiendo que yo soy malo y quiero dañar a mi amigo, mi compañero de trabajo o qué sé yo. Perdimos todo el proyecto. Ya aquí va a aparecer un error de que el archivo no fue encontrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Git checkout guión guión punto. Yo sé que lo digo muchas veces, pero créanme, este comando les va a ayudar bastante. Recargo y tenemos todo de nuevo reconstruido aquí en el folder. La verdad es que sólo eso, sólo esa seguridad de que nosotros tenemos para recuperar todos los cambios es bueno. Realmente no tiene precio. Esto más bien debería ser hasta pagado. Es súper poderoso ese comando. Así que ténganlo presente en cualquier caso que ustedes necesiten volver a cargar todos los archivos o reconstruir el proyecto al último commit que ustedes tenían. Los veo en el siguiente video.